Los días nos queremos mostraros los nombres de los árboles de nuestro patio. Arbol, amendo, 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 amendo. Amendo, amendo, amendo. 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 Yuelo Pusho Camelia Carvalho Castilleiro Castilleiro Chupo Chupo Por eso Espino Dingo Chupo El Liquidamba Lore Maceira 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 Milgrana Moreira Maceira No Maceira 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 ¡Pereira! ¡Pereira! Bryce, ¿cómo es? ¡Pereira! ¡Arrón! ¡Pesegueiro! 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 ¡Piñero! ¡Pesegueiro! ¡Pradaio! ¡Rododendro! ¡Rododendro! ¡Pomeu! ¡Pesegueiro! 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 Sobre. Sobre. Toch. Sobre. 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 Grandez. Sobre. Gracias por ver el video